Que sea la función menos x cuadrado más ax menos 7 si x es menor que 1 y 4x menos b si x es mayor o igual que 1. Calcula a y b para que sea derivable. Para que sea derivable tiene que ser continua y derivable. O sea que tiene que cumplir la condición de que sea continua. Para que sea continua el límite cuando x tiende a el punto peligroso del 1 por la izquierda tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha y tiene que ser igual a f de 1. 1 por la izquierda es sustituirlo aquí. Que sería menos 1 al cuadrado más a por 1 menos 7. Esto es menos 1 más a menos 7. Y esto es a menos 8. Y ahora me paro. ¿Está alterado o no? Por la derecha lo sustituyo aquí. 4 menos b. Entonces, y f de 1 es sustituiría porque es igual que este. 4 menos b. Entonces, para que sea continua, esto tiene que ser igual que esto. a menos 8 tiene que ser igual a 4 menos b. Y ahora, para que sea derivable, la derivada tiene que ser continua. Hago la derivada y hago exactamente lo mismo con la derivada. La derivada sería menos 2x más a, si x es menor que 1. Y 4, si x es mayor o igual que 1. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la derivada. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la derivada. Y f de prima de 1. Por la izquierda se debería sustituir el 1 aquí, que me queda menos 2 más a. Y por la derecha, 4. Y la derivada vale 4. Así que, para que sea derivable, menos 2 más a, tiene que ser igual a 4. ¿Vale? Y me queda a igual a 6. Y si despejo, sustituyo el 6 aquí, me queda 6 menos 8 igual a 4 menos b. Y me queda que b es 6. ¿Qué? ¿Cómo? Está aquí, a menos 8 igual a 4 menos b. Baja, abajo, encima de la derivada, José. Voy a bajar para arriba. ¡Ay, Dios mío, baja! No, a la izquierda, más, arriba. Ahí, me queda a menos 8. Porque el igual está aquí, en esta parte. Venga, a otra cosa, mariposa. ¡Venga!